El chiqui chiqui aquí Que no soy el chiqui chiqui que soy franqui Bueno es el chiqui chiqui Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el que tal Dos, el chuchadito Que es la broma tío Que es Batman Que es Batman y Coca-Cola Dios mio tu no eres One Piece no No Así, así Que es uno nuevo De los episodios nuevos Pues salude por favor Consejo franqui Muchas gracias Salude por favor Gracias Hola Hola Buenas Tenemos aquí Hola Lotte Quedis salgar a youtube Que es de ollo vestada Que es que salga de ollo vespada Que es de ollo vespada Quedis que salga de ollo vespada Eh con volta eh Hola Hala con nueva arma Tompeada del mercado negro Jajajajajjajj ¡Quieto, quedan! ¡Saca su mojara con el José! Por favor, salude, cura hala. Tenemos a Misa y Rosario. ¡Hola, friki, señoría! ¡Salud! Y bueno, sí, sí. ¡Hola! ¡Hola! Por bueno, Misa, ¿quieres saludar a alguien? ¡A mí mismo! ¡A mí mismo! ¡Vamos, papá! ¡No hay friki! ¡No hay terminal! ¡No hay terminal! Señoras y señores, este tiene dos tickets para irse a... ¡A un modo de cambio! Bueno, muchas gracias. ¡Salud! Me devuelve la espada, o te rajo de arriba abajo. Me decías que tienes una espada. Me decías que tienes una espada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ha cortado Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ha cortado Juan! ¡Ya ha cortado Juan! Pues muchas gracias, que Dios os lo pade, y cuidaros mucho en el día de hoy. ¡Clarado Juan! ¡Tú, no, no, ¡tú no mucho, que ya estás en mi internación, tu da! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues muchas gracias! ¡Hola! 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 ¡Aya, todos los modos, ¿quitó palo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Tu también! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!